Una mujer y su pequeña hija resultaron lesionadas luego de que al tratar de cruzar las vías del tren, el auto en que viajaban, fueron vestido y volcó en Ramos Arispe. Nadia Sofía, de 29 años, y Antonella, de 3 años, se desplazaban en este vehículo que en pantalla marca Volkswagen Passat sobre la carretera Los Pinos. La madre de familia manifestó que se dirigía a su casa en Real del Valle y debido al cansancio no alcanzó a ver el tren, que sí lo escuchó, pero no pensó, como suele pasar en estos casos, no pensó que viniera tan cerca. Tras el impacto, el auto fue proyectado a un costado del arroyo donde terminó volcado y ambas, la pequeñita de 3 años y ella, la chofer, fueron atendidas y trasladadas al hospital para atención. Se desconoce el estado de salud de ambas.